albert pujols regala bate de su cuadrangular 700 a un paisano que también brilló en las grandes ligas gracias gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga ustedes y a los suyos gracias mil en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga les recuerdo que todos los días estamos a las 7 de la noche en vivo pero esto lo vamos a retomar después de la serie mundial en nuestro life así que por favor estén atentos justo en su último año como jugador de grandes ligas albert pujols hizo historia tras convertirse en el cuarto toretero en alcanzar los 700 cuadrangulares en series regular con ello pues el dominicano de 42 años se sumó al exclusivo club que comparte con barry bones and aaron y beirut como los únicos en superar dicha marca de cuadrangulares específicamente terminó pujols con 703 pues aquel viernes 23 de septiembre en el doyor stadium pujols recibió escribió mejor dicho su nombre con letras de oro en los libros de historia de las grandes ligas tras conectar su cuadrangular número 700 de por vida pues la histórica pelota sigue en mano del fanático que logró capturar dicha la misma en los breachers del estadio de los toyers pues por otro lado el bate con que logró la hazaña estuvo en poder del quisqueyano por sólo unos cuantos días pues gracias a un tweet publicado por el periodo por un periodista se supo que albert pujols le regaló su gran o sea el bate a su gran amigo y paisano edwin encarnación así es pues la gran amistad entre pujols y encarnación este varios años atrás en el año 2017 el ex soletero que brillará que pues que brillará principalmente con azul con los azulejos de toronto le regaló a pujols una cadena de oro de 24 kilates repleta de diamantes con la inscripción 600 honrones ya a principios de junio de este año la máquina se hizo de dicho hito pues esta vez le tocó el turno a pujols devolverle el favor con uno de los detalles de agradecimiento más grande en la historia del béisbol y la cara de felicidad de encarnación al recibir el obsequio de su gran amigo pues no tiene precio así es que este me parece un gran gesto de desprendimiento por parte de albert pujols y honrar la amistad que tiene con esa leyenda también edwin encarnación así es que enhorabuena para edwin encarnación que lo disfrute y que sabemos que así lo está haciendo con este bate con el cual al repujol conectó su cuadrangular número 700 a ustedes señores las gracias sin nombre de nación mvp edward ventura les saluda que dios les bendiga